¡Hola, niñas y niñas! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprende en Casa 3! Es un verdadero gusto estar nuevamente aquí con ustedes en la clase de formación cívica y ética de tercero de primaria en Aprende en Casa. Y para eso vamos a hablarle a la maestra Marina. ¡Hola, maestra! ¡Hola, Mariana! ¿Cómo están? Bien, gracias. Saludos de corazón. Me da mucha alegría verte nuevamente, a ti y a los niños que nos ven y escuchan allá en casa, desde distintos lugares. Así es, maestra. Y ahora sí, díganos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Pues fíjate que el día de hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy importante para todas y todos. Un tema que les va a interesar a las niñas y niños de tercero, pero también les puede interesar a los más grandes, es decir, a los adultos, a las y los abuelitos, ya que nos va a dar ideas de nuestra vida en sociedad. ¡Ay! Entonces debe de ser un tema muy, muy, muy especial y muy importante. Así que vamos a iniciar con esta clase. ¿Qué le parece, maestra? Me parece perfecto, Mariana. La clase de hoy se llama Nos organizamos para atender las necesidades comunes. ¡Mmm! Perfecto. ¿Te dice algo ese título, Mariana? ¡Mmm! Pues ahora entiendo por qué dijo que este tema le iba a interesar a todas las personas y no solo a las niñas y los niños de tercero, porque habla de organización y de necesidades comunes. Exacto, Mariana. Vamos a analizar cuáles son las formas de organización social, cultural y política de las personas del lugar en donde vivimos. ¡Mmm! Y bueno, esto es para atender las necesidades comunes y nos vamos a dar cuenta de que esta organización es muy, pero muy importante para el beneficio colectivo y el bien común. ¡Ay, perfecto! Pues sí que es un tema que se relaciona muy bien con lo que hemos estado discutiendo en las últimas clases sobre las reglas, las leyes, las autoridades y el bienestar colectivo. Así es, Mariana. Y bueno, tiene mucha relación con esos temas, así que estoy segura que el día de hoy aprenderemos muchísimo. ¡Sí! Para empezar, les propongo que armemos la siguiente imagen porque es un rompecabezas, maestra. Observemos y vamos a armarlo juntos. ¿Qué les parece? Así es. Pongamos mucha, mucha atención a la imagen. Aquí en esta primera imagen, que podemos colocar por la forma que tiene... A ver, esta... A ver. Es donde aparece un chico que tiene lentes con la mano levantada. ¡Ah! Parece ser que es la esquina superior... A ver, a ver... La esquina superior izquierda. ¡Ah, perfecto! Ahora voy yo. A ver. Sí, sí. Vamos a mover esta otra pieza. En ella aparecen algunos pies y una llanta de una silla de ruedas. Por la forma de la pieza, creo que va en la parte inferior derecha. Ahí, en la esquinita. ¡Oh, sí! Muy bien. Mira, embonó muy bien ahí en la esquinita. A ver, pongamos atención, niñas y niños en casa. Ayúdenos. Entonces, la siguiente pieza que vamos a mover es esta que está aquí. En ella, si se fijan, aparecen varios niños y niñas. Se ven muy, pero muy sonrientes. Están felices. A ver, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? A ver, déjenme ver. A ver. Yo creo... A ver, niños y niñas, si no... Ustedes me dicen si me equivoco, pero yo creo que esa pieza va aquí en medio. ¡Guau! Yo creo que lo estamos haciendo muy bien, porque ya se empieza a distinguir de qué va esta imagen y de qué se trata. ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen que sea? A ver, y yo voy a mover esta. A ver. Creo que completa la parte de arriba. Ajá. También, si nos damos cuenta, hay unas manitas levantadas. A ver, la voy a poner aquí en el lado superior derecho. ¡Listo! Ya completamos la parte de arriba. ¡Sí! A ver, la siguiente imagen va aquí abajo. La voy a poner ahí abajo para completar la parte de en medio. A ver. A ver, a ver. ¡Sí! Sí, sí es. A ver, pues yo pongo la última pieza. Y pues ya no hay otro lugar. Creo que aquí, si se dan cuenta, hay unos pies de las niñas y los niños. Y la voy a poner en la parte inferior izquierda. Y sí, están listas nuestras reúpecabezas. ¿Ya vieron qué imagen se formó? ¿Quién de ustedes me lo dice? ¡Yo! ¡Ay, Panchito! ¡Ah! ¡Les sorprendí! Pues es que yo he estado poniendo atención y sé qué imágenes. ¡Panchito! ¡Qué susto! Siempre apareciendo cuando menos lo esperamos. ¡Bienvenido, Panchito! Ya sabes que siempre es un gusto tenerte aquí. Y qué bueno que estabas atento a nuestros rompecabezas. ¡Ah! Pues sí, me gustan todas las actividades. Y mire, esa es una imagen muy bonita. Niñas y niños de distintas estaturas, edades. Algunas pues tienen como, por ejemplo, una usa silla de ruedas. Otros usan lentes. Y también algunas personas adultas están muy unidos. Todos levantan la mano así. Parece que están muy felices en participar. Sí, la imagen que armamos, además de ser bonita, nos ayuda a entender el tema de hoy. Fíjese, maestra. Cada una de las partes del rompecabezas es diferente. Ninguna es igual a la otra. Cada una de ellas es muy importante, ya que si nos faltara alguna, no podremos tener la imagen completa. ¿Están de acuerdo? Además, cada pieza tiene un lugar especial en el rompecabezas. Si las ponemos mal, seguramente armaríamos una especie ahí de monstruo, por un lado los pies y por otro lado la cabeza. Y los cuerpos sin ningún orden. Tampoco sabríamos de qué se trata la imagen. ¡Uy! Ahora sí me dejaste muy sorprendido. Y como me dice mi tío, con el ojo cuadrado con esa explicación, Mariana. Bueno, y finalmente, aunque no sabemos qué van a hacer, la imagen que armamos las niñas, los niños y todo, es nos organizamos participando. Se podría decir que de esta misma forma, todas y todos nos podemos organizar y participar para llevar a cabo actividades que nos beneficien a todos. Cierto, tienes mucha razón, Mariana. Aunque también debemos decir que existen distintas formas de organización y participación que se relacionan con el lugar en el que vivimos. Con la cultura, es decir, con la forma de ser, pensar y actuar de las personas del lugar. Así como de los espacios o lugares en los que convivimos con las demás personas. Yo recuerdo haber visto algo de eso en mi libro de formación cívica y ética de tercero. Así es, Panchito. Así es. Vamos a ver lo que dice el libro de texto gratuito de formación cívica y ética de tercer grado de primaria. ¿Nos ayudas, Mariana, por favor? Creo que es en la 116. Ah, sí, mire. Sí, perdón, 116. Perfecto. Ahí dice, nuestras formas de organización social y política. Nos organizamos para construir acuerdos. Los seres humanos vivimos en sociedad, es decir, vivimos juntos para organizarnos y satisfacer nuestras necesidades. Una de las tareas importantes para lograr una convivencia armónica es tomar decisiones colectivas y construir acuerdos. Entonces, ¿vivir en sociedad quiere decir que vivimos con otras personas que vivimos juntos? ¿Qué les parece si escuchamos a algunos niños y niñas que viven en este país? Para que nos cuenten cómo se organizan en el lugar en donde viven. Sí, vamos a verlos. Así, pues, me siento como en el salón de clase. Mi nombre es Anita Juárez, vivo en Coahuatlán y soy Totonaca. Las mujeres Totonacas tenemos mucho equilibrio. Aunque en el Totonacapan hay mucha agua, no siempre podemos tenerla en nuestras casas. Entonces, tenemos que acarrearla. Eso nos toca a las mujeres, porque a los hombres les toca traer la leña. Pero no creas que es fácil. La cubeta pesa mucho. Desde chiquitas nos tenemos que acostumbrar a cargarla. Primero, agarrándola con una mano. Pero ya que aprendimos, ahí vamos sin manos. Con la cabeza bien derechita. Y 15 litros arriba. El pozo está hasta allá abajo. Pero es divertido ir, porque siempre nos juntamos con nuestras amigas y platicamos mientras llenamos nuestras cubetas. Y después, a subir el cerro. Como es difícil acarrear el agua, inventamos una forma para hacerlo más fácil. Este es el expuls o ruedo, y nos sirve para ir a acarrear agua en la pileta y nos lo ponemos en la cabeza con el agua. Hoy tenemos una asamblea para solicitar que se arreglen las bombas y así tener el agua más cerca. Se ven llegando todas las señoras. Los señores se paran de un lado en la plaza y las señoras del otro. Están esperando al presidente municipal para comenzar la asamblea. Maestra, me di cuenta de que en ese lugar las personas se organizan de una forma distinta, aunque el problema que van a resolver en la asamblea es el del agua. En eso sí nos parecemos. En bicolonia también tenemos problemas con el agua. Así es, Panchito, y tienes mucha razón. En algunos lugares de Veracruz, Puebla, tal como lo mostró Anita, se organizan de esta manera para satisfacer las necesidades comunes. En este caso, y lamentablemente, es el tener agua. Ay, vamos a escuchar a más niños y niñas. ¿Qué les parece? ¡Sí! Mamá, ¿cuáles son las necesidades comunes en el lugar donde vivimos? Principalmente tenemos dos, la escasez de agua y la recolección de basura. ¿Cómo se organizan para atender esas necesidades? En cuestión de agua, nos juntamos con los vecinos, cuando ya no tenemos mucha, y compramos una pipa. Y en cuestión de basura, pues juntamos toda la basura y la llevamos al contenedor más cercano. ¿Cuáles son las necesidades comunes en el lugar donde vives? La falta de agua y la seguridad. ¿Cómo se organizan para atender estas necesidades? Entre todos los vecinos, organizamos juntas para recaudar firmas y así poder exponer nuestras quejas ante el Palacio Municipal y puedan darnos una pronta solución. ¿Cuáles son las necesidades comunes en el lugar donde vives? En el lugar donde vivimos, tenemos la necesidad de tener seguridad pública, alumbrado público, tener la recolección de la basura, el acceso al agua. ¿Cómo se organizan para atender estas necesidades? Para atender estas necesidades, nos organizamos entre los vecinos, seleccionamos representantes, y estos representantes son los encargados de llevar nuestras peticiones a la Alcaldía. ¿Cuáles son las necesidades comunes en donde vives? Seguridad y limpieza. ¿Cómo se organizan para atender estas necesidades? Nos cuidamos entre vecinos, nos apoyamos, si vemos algo extraño, pues hablamos a la policía. Y en cuanto a limpieza, pues barremos nuestra acera todos los días, y se lava, y pues se tira la basura en el camión, bueno, se separa y se tira en el camión en el día que corresponda. Muchas gracias a las niñas, a los niños y a sus familias por compartir con nosotros esta información. Nos damos cuenta que hay distintas necesidades y también distintas formas de organizarse para satisfacerlas o atenderlas. Pero si se dan cuenta, una de las más comunes es la falta y escasez de agua. Sí, todo el mundo lo mencionó. Yo creo, además, que hay que recordar lo importante que es respetar los derechos de todas y todos. Es decir, cuando las personas se organizan y hacen acuerdos para atender o satisfacer las necesidades comunes, no deben perder de vista que estos acuerdos y formas de organización deben respetar los derechos de todas y de todos, incluyendo a las niñas y los niños, cuando el asunto es de su interés. Qué bueno que lo recuerdas, pero muy bien. Ahora, para continuar, vamos a escuchar el cuento del enanito Marimandón, escrito por Eva María Rodríguez, que nos ayudará a conocer otras situaciones que tiene que ver con nuestra clase del día de hoy. Sí, me gustan los cuentos. A ver, vamos a ver. Vamos a escucharlo y verlo. Hola, yo soy Samantha y les voy a contar el cuento El enanito Marimandón de Eva María Rodríguez. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar. Enanito Marimandón pasaba todo el día diciéndole a todo el mundo lo que debían hacer. Y todo el mundo obedecía porque a él era el único que le interesaba la organización y el buen funcionamiento de la aldea. Enanito Marimandón decía qué hacer en su casa, en la casa del vecino, en la asamblea de la aldea, en la escuela, en todos lados. Todo iba más o menos bien, hasta que un día, a lo lejos, se vio venir una tormenta. ¡Todos al refugio subterráneo! Gritó enanito Marimandón y todos corrieron al refugio subterráneo. ¡Qué buena idea tuviste, enanito Marimandón! ¡Qué bueno que insististe en construir este refugio! Dijo el coordinador de la aldea. Cuando pasó la tormenta, todos quisieron salir, pero la tormenta había bloqueado la salida principal. ¡Todos a la salida de emergencia! Gritó enanito Marimandón. Y todos salieron por la salida de emergencia. ¡Qué buena idea, enanito Marimandón! ¡Qué buena idea tuviste al construir una salida a kilómetros de distancia por si la principal se atascaba! Pero cuando todos salieron, se dieron cuenta que su aldea había quedado devastada por la tormenta. ¡Todos a trabajar! Dijo enanito Marimandón. Y comenzó a organizarlo todo para restaurar la aldea. Pero de tanto dar órdenes, enanito Marimandón se quedó sin voz. Todos se preguntaban, ¿Y ahora qué haremos? Pero enanito Marimandón no se quedó con los brazos cruzados. Tomó un pizarrón y un gis y empezó a escribir ahí todas las órdenes. Y con esas órdenes, todo volvió a quedar como al principio. Y para no caer en la tentación, enanito Marimandón se fue de vacaciones. Cuando todo esto pasó, enanito Marimandón decidió no volver a dar órdenes, porque lo único que consiguió fue que descargaran en él la responsabilidad que había en otros. Y eso es un peso grande que cargar. Todos en la aldea quedaron desolados. En realidad no sabían qué hacer sin enanito Marimandón. Pero de pronto empezaron a organizarse y a ponerse de acuerdo entre ellos. Descubrieron que habían aprendido mucho de enanito Marimandón. Solo necesitaban tener la oportunidad de ponerlo en práctica ellos mismos. Y este fue el cuento de enanito Marimandón. Espero que les haya gustado y nos vemos después para otro cuento. ¡Guau! ¡Todos a poner atención! ¡Sí! ¿Tú qué opinas del cuento? ¡Ahora! Pues me gustó mucho, Mariana. Es una buena historia. Marimandón aprendió a no ser tan mandón. Y al mismo tiempo todos los demás pues aprendieron a no depender solo de una persona. Así es Panchito, tienes muchísima razón. A veces parece mucho más cómodo que otra persona haga las cosas que nos benefician a todas y todos por igual. Pero como vimos en el cuento, a la larga no participar ni involucrarnos en los asuntos que nos afectan provoca problemas. Además de que no ejercemos nuestros derechos. O sea que lo que parece fácil al principio pues se vuelve muy complicado después. ¡Ya sé! Es tal como dijimos hace un momento. Los seres humanos vivimos en sociedad y por ello necesitamos organizarnos y participar para satisfacer o atender nuestras necesidades comunes. Por eso es muy injusto y desigual dejar la responsabilidad solo a una persona. Así es. Y miren, vamos a analizar la siguiente situación y así seguimos aprendiendo sobre el tema. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Claro que sí maestra! ¿Están de acuerdo? Yo estoy muy interesado en el tema. ¿Cuál es la situación? Ajá. Fíjense bien, se parece a la situación que nos compartió Anita hace un momento. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí. Dice así. Valeria es la representante de su colonia y no hay drenaje, no hay agua potable, no hay áreas verdes ni de juego. Y bueno, como es la representante, se le entregaron recursos públicos, es decir, cierta cantidad de dinero que se obtuvo a partir de los impuestos de las y los ciudadanos. Esto con la finalidad de atender algunas de estas necesidades comunes. Aquí les va una pregunta muy importante. A ver. Análícenla. ¿Qué debe hacer Valeria? ¡Uy! A ver, a ver, a ver. ¡Qué complicada situación! ¡Uy, qué haría! Ya ve, maestra, mi Anita ni yo somos los únicos que tenemos problemas con el agua potable. También Valeria tiene problemas. Ajá, así es. Ajá. Es que ese es un problema común que en realidad enfrentamos todas y todos. Por ahora, yo creo que lo que tiene que hacer Valeria es informar a su comunidad que le han dado ese dinero y que la intención es que se gasten a atender las necesidades comunes. Entonces, lo siguiente que tendría que hacer Valeria es llamar a todas y todos los vecinos a una asamblea, así como hicieron en la comunidad de Anita, para expresar sus ideas sobre el tema. Entre todos, comentar en qué debe gastarse el dinero, cuáles necesidades atender primero. Niñas y niños, anotemos estas ideas en su cuaderno. Y bueno, ya después, ¿qué debería de hacer Valeria? Creo que sí hay varias ideas sobre qué hacer con el dinero, pero si ya tienen varias ideas sobre qué hacer con el dinero y necesidades, pues hay que ver cuáles se atienden primero y podría llevarse a cabo una votación para decidir. ¡Cierto! Así es, muy bien, tienen una palomita. Solo falta algo que es muy, pero muy, muy importante. Cuando finalicen las obras o las actividades que se realizan para atender estas necesidades, Valeria debe realizar una rendición de cuentas a toda la comunidad. Es decir, comunicar públicamente cuánto y en qué se gastó el dinero. Claro, porque así todos confiarán en Valeria y en su función como representante de la comunidad. Y además, pues si hay dudas sobre lo que informa Valeria, todas y todos pueden preguntarle directamente. Sí, así es, Panchito. Eso también es muy importante. Todas y todos tenemos derecho a conocer esa información. Así podemos opinar y decidir mejor. ¡Cierto! Muy bien. Juntos hemos reflexionado y ayudado a la situación de Valeria. Por eso, nos será muy fácil completar la siguiente frase. A ver... Pongan atención, niñas y niños nos van a ayudar. ¡Sí! Veamos estas palabras que están relacionadas con el tema de hoy. Las palabras son organización, lugar, necesidades comunes. A ver, vamos a ver... Y la frase donde debemos acomodarlas... ¡Ah, perfecto! Ya vi. Esas tres palabras debemos acomodar en la frase que viene abajo que dice... La espacio social, política y cultural de las personas del espacio donde vivo es muy importante para atender las espacio. A ver... Espacio doble. A ver... Yo quiero ser el primero. A ver... Yo, yo, yo... A ver... Bueno, también que me ayuden las niñas y los niños que nos ven. Sí, ayúdenlo, niñas y niños. Ah, la lugar. No, no podría ser. No, estaría raro. A ver, otra. Ah, sí. La necesidad. No, creo que tampoco puede ser. Ah, ya sé. A ver... La organización social. Sí, la organización, la organización política y cultural de las personas. Ahí va quedando, ahí va quedando, ahí va quedando ya. Muy bien, muy bien. La organización política y cultural de las personas del lugar en donde vivo es muy importante para atender las necesidades comunes. Sí. Sí, sí, listo. Sí, me ayudaron ellas y ellos. Gracias, niñas y niños allá en casa. Su ayuda fue muy valiosa para Panchito. Pero antes, me gustaría que retomáramos esta situación de nuestra representante Valeria. Perfecto. Sí. ¿Recuerdan cuáles eran las necesidades principales que había en esa comunidad? Ay, sí, el agua. El agua. Ajá. La seguridad. Seguridad. Sí. Sí, el alumbrado. El alumbrado. Muy bien. De estas necesidades que nos menciona Valeria, ¿cuál ustedes creen que sería primordial para atenderse en esa comunidad? Pues la seguridad creo que es primordial, maestra. El agua también. El agua también. Es que las tres son primordiales. Las tres son primordiales. Pero una ventaja que tienen ellos es que están muy bien organizados y que incluso tienen a su representante, que en este caso es Valeria. Ajá. De no haber recibido ese apoyo económico que le dieron a Valeria para su comunidad, ¿qué tendría que hacer ella? Ah, muy buena pregunta. Ah, pues tal vez organizarse para tener el dinero para poder hacer algo. Claro. O una carta para hacer una petición. Exacto, o una reunión vecinal en la que les informa que ella necesitaría tal vez que todos cooperaran o que se pusieran de acuerdo o algo por el estilo. Así es, tienen mucha razón. Y a lo mejor formar un grupo de vecinos que pudieran acudir a su autoridad y tener o sostener una plática con ellos para que en conjunto pudieran solucionar estas principales problemáticas que tienen en su comunidad. Sí, ¿verdad? Recuerden que tenemos que cooperar entre todos, platicar entre todos y ponernos de acuerdo. Y así las cosas se solucionan más fácil. ¿Qué les parece? Sí, es muy importante eso que dijo maestra. Y ahora que ya completaste la frase, qué importante y muy bien lo hiciste. Muchas gracias, Panchito. Y con ese mensaje nos quedamos el día de hoy en esta clase que se llamó Nos Organizamos para Atender las Necesidades Comunes. Muchas gracias, maestra Marina, por venir a enseñarnos todas estas cosas para organizarnos adecuadamente. Gracias a ustedes por apoyarnos y a las niñas y niños que nos están viendo en casa. Me gusta porque aprendo y me divierto. Sí, muy bien, Panchito. Aparte, todo lo que aprendiste hoy. Dinos todo lo que aprendiste hoy. Pues que si todos participamos, podemos cubrir muchas inquietudes y necesidades. Exactamente. Así que ya puedes ir a tu comunidad y ya tienes muchas ideas como para ser el representante. Sí, voy a ponerlo todo eso en práctica empezando con mi familia. Así es. Podemos empezar con la familia, con nuestros compañeros en la misma escuela cuando no sea posible regresar. También ahí hay muchas situaciones que resolver y en nuestra comunidad. Todos somos parte de la comunidad y tenemos esa responsabilidad de atender esas necesidades. Ay, sí, qué importante. Muchas gracias, maestra. Y muchas gracias, Panchito, por venir el día de hoy. Me encanta estar aquí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Nos organizamos para atender las necesidades comunes en la clase de formación cívica y ética para tercer grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ahora vamos con Ciencias Naturales de tercer grado. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pero antes... ¿Qué vamos a hacer, Panchito? ¡Vamos a movernos! ¡Sí! Es una necesidad que tenemos, así que a movernos. Sí, a movernos. Estirando los brazos a los lados. ¡A los lados! ¡A los lados! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx